¿Cómo están, Verón? ¿Están listos? ¿Están listos para su discurso y todo? ¡Felicidades, muchachos! ¿Cómo? ¡Fuera, juventud! Este día es un gusto presentar a las autoridades que nos acompañan. Secretarias de Educación y Bienestar Social en el Estado. Secretarias de Educación y Bienestar Social en el Estado. Secretarias de Educación y Bienestar Social en el Estado. Lo primero que me voy a hacer es que lo importante es crearse. Ahora bien, la serie se da en los diferentes ámbitos educativos. También me he acompañado de maestros, de maestros como para nuestras y las próximas, también porque ser maestro se trae de un poco en el centro, para sacar más de nosotros. Hubo gran esfuerzo, sobre todo porque nuestro presupuesto nos trae incrementos de impuestos.